Hola chicos, vamos a ver composición de relaciones. Empezamos con la definición, ya saben. Entonces aquí vamos a tener tres conjuntos, A, B y C. Y bueno, dos relaciones. La primera relación es R, que está en A cruz B. La segunda relación se llama L y va de B en C. La composición de R con L, pues va a vivir ¿dónde? En A cruz C, ¿vale? Y relaciona el conjunto A con el conjunto C. Se define como el siguiente conjunto. ¡Tarán! Vamos a entender quién es este bello y sexy conjunto. Entonces son las parejas A, C, tales que existe un elemento B en B, tales que B se relaciona con este elemento A, y ese mismo B se relaciona también con este elemento C. Yo sé que eso puede sonar rarito, pero vamos a hacer un ejemplo y van a ver que está bien claro. Entonces, consideramos los conjuntos A, 1, 2, 3. Aquí está. A es 1, 2, 3. B, F, G, H, K. B, F, G, H, K. Y C, corazón asterisco cuadro. Corazón asterisco cuadro. Y aquí nos dan R y luego nos dan L. Voy a quitar lo que acabo de marcar porque luego dicen que pongo demasiado color. Voy a poner R con morado. Entonces dice que al 3 lo manda a F. 3 se relaciona con F. Al 2 se relaciona con G. El 2 se relaciona con G. Y el 1 lo relaciona también con G. Ahora vamos con L. Y L dice que relaciona F con asterisco. A F con asterisco. Y a H con cuadrito. H con cuadrito. Y C nos pide calcular la composición de R con L. Muy bien. Entonces L con R van a ser los caminos que sí se completaron, ¿vale? Por ejemplo, el 1 llega a G, pero de G ya no sale a ningún lado. Entonces esto no se completó. El 2 llega a G y otra vez de G no sale a ningún lado. Entonces esto no me funciona. El 3 llega a F y de F sale asterisco. Esto sí que me funciona. La relación. La composición de L con R. Pues sí contiene al 3 coma asterisco. Y eso es todo, chicos. Ya no hay más. Porque estos ya los eliminamos. Aquí tenemos otra relación. Pero este no viene de ningún lado. Entonces 3 coma asterisco es el único elemento en nuestra composición. Va de nuevo. Los elementos en las composiciones son los caminos que sí pude completar. De A hasta C. Espero le hayan entendido, chicos. Si no, pues ahí dejan sus comentarios. O no. Lo pueden compartir con sus enemigos para que pierdan el tiempo viendo esto también. Nos vemos, chicos. Nos vemos, chicos.